Las defensas y el sistema inmunitario han adquirido especial importancia este año de pandemia, tanto para seres humanos como para mascotas. Por ello, y con motivo del Día Internacional de la Inmunología, ADVANCE ofrece un espacio divulgativo donde se podrá aprender más sobre qué podemos hacer para cuidar y ayudar a las defensas de nuestros animales. Para las mascotas, al igual que los seres humanos, el aparato digestivo es la mayor defensa de su organismo. Igual que la piel es la barrera externa, el intestino, la mucosa y las paredes del intestino, sería la barrera interna. A pesar de que la mayoría de los propietarios son conscientes de la importancia de cuidar las defensas de sus perros y gatos, un 40% de ellos no hace nada específico para proteger las defensas de su mascota. La alimentación puede ayudar al correcto funcionamiento del sistema inmunitario de las mascotas. Si aportamos esos requerimientos que tiene nuestra mascota, como pueda ser el aporte a través de la alimentación de inmunoglobulinas, polifenoles, nucleótidos, etcétera, etcétera, que son necesarios para que funcione bien su sistema inmunitario, lo que estamos haciendo es que funcione bien nuestra mascota, que nuestra mascota tenga una calidad de vida importante. Sé que es importante para que no tenga enfermedades, para protegerle de las defensas, para que tenga defensas, y para que también el perro esté contento y feliz. Básicamente cuidar la alimentación, cualquier problema que tengas rápidamente acudir al veterinario, y vamos, son los dos piedras fundamentales. Con eso ya tienes ganado el bienestar de tu animal y de tu ser querido también, que es. Advanced Active Defense ayuda a las defensas y barreas naturales de perros y gatos con su fórmula con ingredientes científicamente probados. Advanced Active Defense tiene unos ingredientes funcionales que trabajan con el objetivo de reforzar la salud de nuestras mascotas. Tenemos polifenoles, que son unos antioxidantes naturales. Luego tenemos inmunoglobulinas, que el sistema inmunitario utiliza para neutralizar virus y bacterias. Y luego en la etapa de cachorro, que es una etapa donde nuestro cachorro es más vulnerable, añadimos nucleótidos, con el objetivo de proteger su sistema inmunitario y que puedan tener una salud bien protegida. Una correcta alimentación ayuda a un adecuado funcionamiento del sistema inmunitario de perros y gatos y a prevenir sus enfermedades.